Señor, ya estoy. Está en línea el doctor Carlos Sánchez, que es abogado, él está en El Chaco, ¿sí? Tiene que ver con algo que en su momento impactó muchísimo, en donde hubo, bueno, una serie de publicaciones y operaciones de prensa brutales que han tenido que ver y tienen que ver con la situación de un vecino de Mar del Plata. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días, José, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, usted es el actual abogado de Polo Carreras. Quería que nos cuente un poco cuál es la situación legal de él hoy, cuando hace no mucho, hace muy pocos días, refritaron vieja información en el diario La Nación, dando un panorama que, por lo que yo entiendo, nada tiene que ver con la situación actual, en una causa que ha evolucionado mucho y que inclusive tiene como sujeto a proceso penal a quien era juez original de esa causa de la que estamos hablando, ¿no? Sí, la verdad que nos encontramos sorprendidos con esta noticia porque mi cliente no tiene absolutamente nada que ver con el auto ese que se publica ahí. Es más, utilizaron una foto de una publicación vieja al momento de la detención que he dicho sea de paso luego, si quieren descartar un poco más, completamente injusta, que tiene que ver con la relación principal, digamos, la causa principal. Entonces, realmente quedamos sorprendidos y, bueno, vamos a tomar cartas del asunto, como se dice, ¿no? Bien, ahora vamos a ubicar un poco a la audiencia porque usted sabe de qué habla, yo también sé muy bien de qué hablo. Se trata de un vecino de Mar del Plata muy conocido en el ambiente financiero, un pueblo carreno. Hay un operativo que se hace en un determinado momento, se lo pone como eje de una organización de lavado de dinero, se lo expone, se lo exhibe detenido en imágenes aquí en Mar del Plata, lo llevan a Chaco, a disposición de un juez de Chaco. ¿Cuál fue la suerte de ese juez de Chaco? ¿Qué pasó con ese juez que llevó adelante esas acciones? Bueno, la verdad que, bueno, cuando se inicia la causa, se inicia con un juez de instrucción, el juez Aranda. Es un juez que actualmente se encuentra procesado y con una ya con fecha de juicio oral y público por ser parte de una asociación criminal dedicada al narcotráfico, en la cual se lo incrimina a mi cliente, pero injustamente lo digo porque mi cliente es empresario del año 1989 y por ser comerciante, digamos, exitoso, se lo relaciona con esta persona que es el principal, digamos, del carbón blanco, de Chaco Salvatore, que ha fallecido. Si bien en su momento tuvo, se realizó algunas operaciones inmobiliarias con el señor, lo cual no tiene nada de malo, como no, digamos, no tiene absolutamente nada que ver con la acusación, ya que mi cliente todos los bienes que tiene, capitales siempre lo obtuvo de manera legal, tiene, como reitero, fue empresario del año 1989, y por supuesto consideramos que todo lo que es la imputaciones son completamente, digamos, absurdas, digamos. En ese sentido nosotros ya hemos presentado los descargos pertinentes y bueno, estamos en una etapa en donde está la fiscalía evaluando la situación procesal de mi asistido. Ajá. ¿Y hoy en qué etapa está? ¿En qué situación está Carré? Y bueno, ya estamos en tres años ya de la instrucción, aunque parezca mentira. Yo asumo la defensa hace seis, siete meses aproximadamente, y estamos en la etapa en donde él se corrió vista a la fiscalía para que se evalúe la pertinencia de elevar o no la causa con relación a mi asistido a juicio, lo cual se puede determinar también, por supuesto, alguna falta de mérito o sobrecimiento con relación a él. No ya con relación a otros imputados que ya fueron elevados a juicio. Ajá. Ahora, qué curioso que en la publicación de La Nación nadie se preocupara por entender qué ocurría y hayan simplemente refritado cosas publicadas hace tres años, ¿no? Exactamente, eso es lo que nos sorprende porque no tiene absolutamente nada que ver mi cliente con ese auto y utilizan una información completamente falsa y la verdad que es lamentable porque cuando no tienen noticias publican este tipo de noticias, valga la redundancia, que no suman ni para nada con relación a lo que es el periodismo real que, por ejemplo, lo practican ustedes. Claro. ¿Y cuándo visualiza usted que puede ser la finalización de todo este tipo de procesos? Bueno, la verdad que es una locura lo que ocurre, ¿no? Vienen un día, se llevan a una persona, la exhiben como si fuera, no sé, un fenómeno de circo, le cuelgan un montón de sanbenitos, el juez que promueve todo eso está preso hoy para ir a juicio oral y público y de eso no hay una línea, ¿no? Exactamente, José. La verdad que esto es completamente muy raro, muy raro porque el juez que lo procesa el asistido hoy está en juicio oral y público por múltiples delitos, ¿no? por hecho, bueno, formar parte de una banda, de una banda importante acá de esas peñas, digamos, que se dedica al narcotráfico. Qué bárbaro. Bueno, le agradezco mucho, buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias, José. Saludos para todos. Bueno, bueno, gracias. Voy a hacer un cierre con una ilustración al respecto, ¿no? Este es el doctor Carlos Sánchez, es abogado, procura en la provincia de Chaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!